Habéis venido al camión Después habéis ido y cuando habéis ido he dicho yo Y dice negro ¡Hostia, hostia! ¡Habéis escuchado! ¿Qué es eso? Y yo en el directo partiéndome el culo Mañana, vale, si quieres sacarlo de protea me avisas Vale, vale Que ya estoy en casa Para mañana o tarde Cuando quieras ¿Cuándo hacer? Tengo que sacarlo igual Vamos, SSJP volando Ahí está Oh, linterna ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, un chero Yo he cogido una linterna y una cámara Eso es para el incienso A ver, a ver, a ver Las plantas, vamos a ver las plantas Mira, 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 mira ¿Ve dónde está la electricidad? Primera planta Al fondo a la izquierda Vaya, adiós, adiós Vaya, 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 vaya Por favor Para Para Mira, ¿ves a la planta de... Joder Planta de abajo Eso es sótano No hay nada Sube La electricidad Ahí Eso no, eso es tercera Joder Esta es la primera planta Primera planta Al fondo a la izquierda ¿Lo veis? Eso será el garaje Seguramente Garaje Sí Seguramente ¿Quién lleva la varilla de incienso? Que no hace falta Que es por si acaso El mechero está aquí abajo No hace falta Eh, mira Me llevo la cámara De foto Y se la he hecho, eh Te ha puesto lo que quieras Que se la he hecho al principio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voy, voy, voy ¿Cómo se llama? Joder, necro Joder, qué susto Es que te deja suerdo Nancy Clark Nancy Clark Eh, hablo por el juego Me muteo en Discord ¿Cómo dice que se llama? Nancy Clark ¿Hola? ¿Se me oye? Hola, se me oye Uno, dos ¿Hola? Sí, sí Se oye Vale, vale No es que antes Nancy Clark Nancy Clark Sí, esa Tú no serás prima de Clark Kent Tú, güey Te reviento Tengo que ir, tonita Eh La telepisa de Pepperoni Eh, eh Aquí, aquí, aquí Telepisa Nueve grados Seis grados Telepisa ¡He cerrado la puerta! ¡Ah! Es tonto No se ha cerrado este Ah, vale Telepisa Eh, Nancy Clark Damos una señal Espérate Voy a decir una cosa Que va a salir Tenemos la pizza con piña Pon el cuaderno en el váter Pon el cuaderno en el váter Pon el cuaderno en el váter La traemos de piña Te reviento, Nancy ¡Ah! ¡Ha escrito! ¡Ha escrito! ¡Oh! ¡Oh! Ha escrito Te tengo puesta la cámara Nancy Danos una señal Nancy Clark Danos una señal Tengo un cuchillo Te reviento ¡Nancy! ¡Qué cojo! ¡Eh! ¡Lo tengo! ¿Quién lo ha cogido? Yo no lo he cogido ¡Te reviento, eh! ¡Te revienta! Nancy Clark Es aquí ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cinco tres? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Dos Nancy Clark Vale Ya sé dónde está el garaje Y la luz Nancy Clark Danos una señal Nancy Nancy Tú sí que eres una Nancy Nancy ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado Del puto garaje! Está la mierda Nancy Clark Danos una señal Nancy Clark Soy tu héroe Silencio Voy a dejar que darme las culas en el baño ¿Vale? ¡Que te calles! ¡Fuerro! ¡Dosante el espejo! Voy a llamar Nancy Clark ¡Nancy Clark! ¡Dame una señal! ¡Eh! ¡Ha hablado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ha hablado! ¡Ha hablado! ¡Sí, sí! ¡Ha hablado! ¡Y temperatura bajo cero! ¡Ya está! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ya está! ¡Todo el mundo fuera! ¡Todo el mundo fuera! Nancy Clark Que te den por culo ¡Que te den por culo Nancy Clark! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Ya te hagas el fantasma! Espera No, no No le deis al botón No le deis a la puerta Lo tenemos que poner todos Sí, sí, sí Este se ha bogeado, ¿eh? Este está haciendo el moonwalk ¡Tiririri! ¡Ya está! Escritura fantasma Spirit box Y temperatura bajo cero ¡Ostras! Es un demonio Es el más chungo Podemos intentar sacar más dinero Hay que hacer una foto Si le hacemos una foto Ya estaría todo No, no, no Es un demonio, ¿no? Eh, seguro que era el demonio O era alguno trolleando Que estaba hablando por la radio No, no, no Que yo no No, no Que ha hablado por ahí Que era diferente Vale, vale Pues entonces ya está Ya tenemos Es un demonio Es el más jodido Y hay que tener cuidado Le echame una foto Por mi huevo Le echame una foto Vale Básicamente ataca porque sí ¿Ok? Vale ¡Hostia! Que está pitando allí Que pita aquí fuera Tú ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Lo quiero preguntar Lo quiero preguntar Yo voy a entrar Con mi huevo ¡Venga! Yo tengo un cuchillo Te reviento ¡Nancy! ¡Nancy Clark! ¡Nancy! Estoy para arriba Decidme si la cámara está encendida ¿Está encendida la cámara? Si yo estoy aquí De algún con por otro ¡Nancy Clark! Pues voy para el este ¡Dios! ¡Nancy! Te voy a echar una fotito ¡Nancy! No, por el momento Esto está abajo Lo del sistema este ¡Nancy Clark! Vale, estoy viendo la cámara La estoy viendo Está encendida, ¿no? ¡Nancy Clark! Vale, vale ¡Nancy Clark! Porque es un cagado ¡Nancy! 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 ¡Nancy Clark! ¡Nancy Clark! ¿Dónde estás? ¡Nancy Clark! ¡Nancy Clark! ¡Nancy Clark! ¡No tienes cojones a matarme! ¡Nancy Clark! ¡Nancy Clark! ¡No tienes cojones a matarme! ¡Nancy Clark! ¿Estás ahí? ¡Nancy Clark! ¡Nancy Clark! Te tiro la copa ¡Te tiro la copa! ¡Oh! A ver Atacan de manera frecuente ¿Vale? O sea No Bastanta Atacan Y si hacéis preguntas A través de la Ouija Os va a contestar Pero no tenemos Ouija Así que ya está ¡Nancy Clark! ¿Estás ahí? Pues nada No tienes ningún punto de mí ¡Mueve algo! ¡Nancy Clark! ¡Tíranos algo! Ir a su sala Que es el baño pequeñito Llamarle Y a ver si le hacéis fotos En el baño 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 Nancy Clark ¡Tíranos algo! Nancy Clark Aparece Nancy Clark ¡Nancy Clark! ¡Nancy Clark! Ni no ni no Ni no ni 3 eh 3 Nancy Clark ¡Cagao! ¡Que eres un puto cagao! Cagao Nancy Clark ¡Que eres un cagao! Si apagas luces No Esto está cero eh De momento está cero El demonio se ha hecho mucha paja Pero what the fuck ¿Qué dice? Nancy Clark ¡Nancy Clark! ¡Pagamos la luz! ¡Nancy Clark! ¡Se ha quedado buen día! ¡Paga las luces! ¡Sí, sí! ¿Esto era el demonio? Sí, sí, sí ¡Hacía algo! ¡Esto era algo que le joda! ¡Está cero todo de momento! ¡Lo he escuchado! ¡Lo he escuchado! Vale, vale ¡Nancy! 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 ¡Nancy, cagao! ¡Nancy Clark! ¡Nancy Clark! ¿Dónde estás? ¿Tú puedes comunicar con nosotros? La gráfica este está más plana que la novia de Gope Bueno, mujer ¿Puedes dar una señal? ¿What? ¿Qué dices? ¿Para verte? ¿Qué está cero, básicamente? ¿Puedes dar una señal? ¡Nancy Clark! ¡Ha abierto una puerta! ¡Ha abierto una puerta, ¿no? ¡Ha abierto una puerta! ¡Ha subido un poquito! ¿Puedo estallar? ¡Nancy Clark! ¿Puedes tirar alguna cosa al suelo? ¿Eres amigable? Tengo miedo ¿Te podemos ver? ¿Dónde estás? Tres, tres, tres ¿A mi izquierda? ¡Nancy, Nancy, Nancy! ¡Nancy, me cago en la puta! Esto pita en todos los sentidos, ¿eh? No, yo pita por área No por sentidos ¡Nancy Clark! ¿Estás aquí? ¿Puedes comunicarte con nosotros? ¿Quieres un selfie? Haz ruido No sé, hacerlo ¡Hijo de puta! ¿Cómo se pone la internet? El baño, el baño, el baño El agua Está encendido, ¿eh? ¡Es marrón, marrón! ¡Marrón, marrón! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡A ver! ¡Apaga, apaga el clifo! ¡Agua sucia! ¡Eso cuenta, eso cuenta! ¡Ecro, te comunicamos! ¡Ha hecho una señal y ha encendido el grifo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Pero tengo que fotografiar al fantasma! ¡Otra! ¡Ah, no! ¡Qué susto! ¿Puedes escucharnos? ¡Sí! ¡Calla, a ti no, eh! ¡Tonto! ¡Una señal! ¿Ha abierto una puerta? ¡Sí, sí! ¡Yo creo que es la de la calle! ¿Puedes comunicarte con nosotros? La puerta de la calle está abierta, sí No hablo de esa ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Te podemos ver? ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Eh! ¡Se ha bloqueado la puerta! ¡Se ha bloqueado la puerta! ¡Foto, foto, foto! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Mi me mata mío! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Cope! 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 ¡Está muerto! ¡Tengo foto! ¡Largo! ¡Tengo foto! ¡Largo! ¡Tengo foto! ¡Está bloqueado! ¡Volver! ¡Ya está todo eso! ¡Volver! ¡Coger lo que queréis! ¡El cadáver! ¡Vamos a abrir la puerta! Tengo foto Tengo foto Tengo foto No ha sido en balde No ha muerto en balde Hay que coger sus cosas Son de pago Por lo menos la linterna Voy Voy a coger tus cosas JP No pasa nada JP Voy a coger tus cosas Vaya, te la ha cogido este ¿La tienes todas? No, no Tengo que dejar la linterna Si no la puedo coger Hay un sonido O sea, estoy fuera Nada Entro dentro Tengo su linterna No, no la tengo Cógela tú Cógela 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 la linterna Corre, corre No te estés mucho Salir, salir, salir Está empezando a aumentar Está empezando a aumentar Salir Lo he encerrado Corre, corre El corazón Hija de puta Venga, sal aquí Sal aquí Lo sé, lo sé Que lo sé Vámonos, vámonos Tengo foto de ella A Discord A Discord A Discord No han vuelto en balde JP He echado cuatro fotos JP En la cuarta la he pillado He echado todos los desafíos Que obscuridad Pero que yo no la veía física Yo solo veía sombra Yo estaba viendo física Donde estaba Y digo 60 dólares El patio extraño ese 60 dólares ¿Cómo ya? Sí Ya, pues en el patio extraño ese Estaba el bicho ahí Ya El patio no Había abierto la puerta La puerta de salida de atrás La había abierto dos veces Ya, la La Ya, pues en la